Estimular el conocimiento e interés social por cuestiones relacionadas con el universo científico innovador. Este ha sido un año más el objetivo del Parque Tecnológico de Andalucía, con el lanzamiento de los concursos de fotos, relato corto y dibujo, cuyos ganadores han recibido un reconocimiento en la sede social del parque. El acto ha servido para inaugurar la exposición de fotos que permanecerá en el edificio de la sede social durante todo el año 2010 y que permitirá exhibir, junto a las instantáneas vencedoras, 46 imágenes más seleccionadas de la edición de 2009.